buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues estamos aquí reportando una situación pues que hemos pasado aquí en el canal de garete y pues quería compartir esto con ustedes y como vieron ahí en el título pues si miente los fanáticos del boxeo estuvieron de celebración viendo al canelo álvarez perder una decisión y obviamente en los caneros lovers pues estuvieron bien bien este llorando vamos a ponerlo así tuvieron de luto porque la cosa su porque los sucesos se hicieron así porque tanta gente contenta que el canelo haya perdido porque tanta gente y no está tan tan alegre por esta situación pues yo quería tomar un momentito y hablar de eso este dar mi opinión dar porque yo creo que esa fue la situación y pues veremos a ver este a qué conclusión llegan ustedes ahí en los comentarios no se olviden de darle like suscríbanse al canal y básicamente pues y uno vemos a un canelo álvarez terminar la pelea él había pensado que había ganado y por decisión nos vemos ahí con los brazos en alto y toda la situación esta y cuando pues enteran los resultados que gana vivo pues mucha gente estuvo sorprendida yo fui uno de ellos yo no pude creer que se debían a dar a vivo después en la conferencia de prensa pues vemos seguimos la misma este actitud de canelo álvarez básicamente no aceptando la derrota mucha gente sí dice que él aceptó la derrota pero bueno una persona que dice que él piensa que ganó y después no sé no yo no entiendo cómo es aceptar la derrota cuando él piensa que él ganó pero él también pide la revancha en todo esto y se va de celebración en la celebración pues obviamente estuvo mucho apacheo este tuvo gente que lo quería que estaba tratando de brindar ánimos mostrándoles su apoyo y toda esta situación y también pues y no canelo álvarez tuvo su momento este su momento donde pues toma el micrófono y da una una unas palabras para decir para para decir demás que no está bien que no toma riesgos ah Hay un poquito de celebración, él da la explicación que él da diciendo de tomar riesgo de todo esto, que todo eso también es magnífico, pero la razón por qué la gente, mucha gente estaba tan contenta que Canelo Ayers haya perdido por decisión. Yo creo que fue por eso mismo, porque perdió por decisión. Muchos de los analistas, incluyéndome a mí, no pensábamos que Canelo Álvarez podía perder una decisión, aunque perdiera. En la historia de Canelo Álvarez, él ha tenido muchas peleas controversiales, muchas peleas que mucha gente piensa que le favoreció al otro oponente y no necesariamente a Canelo Álvarez, pero Canelo Álvarez sale con el beneficio de la duda. Ahora, inclusivemente hasta en una de las peleas que él pierde, que es la de Floyd Mayweather, hubo unas tarjetas que tenía la pelea empate, algo que pues suena ridículo sabiendo que cualquier persona que haya visto esa pelea sabe que eso fue una escuela de boxeo y Mayweather dominó completamente esa pelea. Pero bueno, la cuestión fue que muchos de nosotros pensábamos que Canelo no podía perder una decisión menos en Las Vegas, pero el boxeo ganó mi gente. El boxeo ganó. El boxeo ganó por la sencilla razón que Canelo perdió y perdió justamente. Todos nosotros vimos a Canelo perder esa noche. Todos nosotros vimos a Vibor ganar, dominar a Canelo Álvarez. Y cuando se subieron las tarjetas, el ganador tenía que ganar. Ahora, al principio, cuando yo di mi narración por lo del momento, tengo que decir, yo tenía las mismas tarjetas que los jueces, pero después viendo la pelea de nuevo, analizando la pelea de nuevo, viéndola sin sonido. Entonces, tengo que dar mi opinión real y mis tarjetas reales y básicamente fueron completamente diferentes. Yo le había dado, como le digo, las mismas tarjetas 115 a 113, pero en la otra ocasión fue básicamente lo único que le pude dar. Fueron tres rounds a Canelo Álvarez. Son la pelea de 1903. Esas fueron las tarjetas. Lo vi una vez nada más. Puede ser que si la vea de nuevo, puede ser que sean otras tarjetas diferentes. Pero al ver muchas de las cosas de la pelea, muchos de los golpes que estaban dando en los brazos, no estaban conectando limpiamente, que en el momento me dejaron, me impresionaron. En el momento me dejé llevar por el momento, por lo que Canelo había hecho en el pasado, con Kyle Smith y cosas así. Pero en realidad esos son golpes que en verdad no son puntos, porque no son golpes conectados. Son golpes que son cachados. Viendo la pelea como se debería ver y aceptando mis errores en el momento de la narración. Esas fueron las tarjetas. Creo que también los jueces puede ser que fueron influidos. Igual que a mí. Recuerden que también en la pelea, cada vez que Canelo conectaba cualquier cosa, el público se volvía loco. Eso pudo haber influido a los jueces, pero gracias a Dios, no nos influyó suficiente para ver que Vigol al final era el ganador. Ahora, lo que quiero decir con todo esto es que yo no estoy contento por nada que Canelo Álvarez haya perdido. A mí en verdad ni me va ni me viene si haya perdido o siga ganando. Eso no es el punto de este video. El punto era de que yo quería explicar por qué yo creo que la gente estaba tan alegre en parte. No es necesariamente porque Canelo haya perdido, es más porque el boxeo se está viendo que se está limpiando y que todavía hay una luz por ahí que puede darnos estas peleas justas. Y en el momento cuando vengan estas peleas grandes, podemos ver unos buenos jueces que tomen las decisiones correctas al final. Y eso es lo que vimos el sábado pasado, mi gente, y eso es lo que queremos continuar viendo. Yo creo que por eso fue la celebración y eso es por qué la gente está tan contenta. Si me equivoco, déjenmelo en los comentarios, mi gente. Dejen el like, suscríbanse en el canal y a ustedes saben, mi gente, siguen al garete. Peace. Peace. Peace.